El día primero de octubre en la Universidad Autónoma del Caribe de la ciudad de Barranquilla se llevó a cabo el kick off o el punto de partida de la fase de descubrimiento de negocios TIC de Apps.co, iniciativa del Ministerio TIC. Realmente Apps.co a través de estos años ha cogido mucha fuerza y ya cuando estamos llegando al mercado de emprendedores, TIC ya identifica Apps.co como una plataforma muy interesante en la cual ellos a través de asesorías, a través de la consultoría y apoyo de mentorías técnicas en marketing digital y en el apoyo de sus mentores, saben que es una buena oportunidad para iniciar y validar esas ideas que ellos traen que aún no saben que es negocio. Entonces realmente el impacto ha sido interesante en la medida en que vamos validando oportunidades de negocio sin gastar mucho tiempo y sin gastar mucho dinero y es lo que más han valorado los estudiantes. Los emprendedores recibieron información referente a las metodologías y el plan de trabajo que se va a ejecutar en la fase de descubrimiento de negocios TIC. Los equipos seleccionados tuvieron la oportunidad de dar a conocer su idea de negocio TIC mediante una presentación verbal conocida como PITCH, dando así un espacio de retroalimentación a los asesores de la iniciativa. Según las estadísticas, solamente el 70% de las personas que se proponen hacer ejercicio en la primera semana abandonan muy rápidamente un ni siquiera el WIS. Mi nombre es Elmaría Angulo, soy la líder del proyecto TIC Traductor Étnico Colombiano, una aplicación móvil que consiste en la traducción del español a cualquiera de las 64 lenguas amerindias y hablo en las 87 comunidades indígenas de Colombia. De igual forma, recibieron una charla de sensibilización digital por parte de los coordinadores del equipo de comunicaciones de apps.co. En los canales de comunicación, o bueno, yo lo puedo hacer, están muy aliados con las instituciones. La convocatoria en Barranquilla ha sido muy buena, ha tenido mucha acogida, hemos tenido miles de ideas o cientos de ideas, perdón, en las cuales estamos desarrollando ya también pues una base en la cual ya identificamos ideas de cada sector económico que está buscando el programa y así pues ya podemos ir mezclando las potenciales con también emprendedores de los cuales ya conocemos sus perfiles. El apoyo que nos brinda apps.co es fundamental para el descubrimiento y consolidación de negocios como Mi Emprendimiento Digital. Les agradecemos precisamente porque nos brindan las herramientas para poder orientarnos y saber cómo apuntarle al mercado médico.